A ver, a ver, a ver, probando, 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 probando. A ver, a ver, vamos a poner esto bien, porque, eh, ya, 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 ya. Listo. Buenas noches, Ryder Vázquez, buenas noches, buenas noches. Buenas noches Ante todo A ver, tenemos Gesto nuevo Gesto nuevo, tenemos gesto nuevo En la tienda Y ojito Esta es la tienda del día de hoy A ver, no sale el gesto Porque pues, cuando no sale Mayormente Si le cambias el idioma Creo que a ver, España Español Normalmente se arregla ese bug Ya ves, y apareció No aparece el gesto Solamente cámbiale de De idioma Por ejemplo, si lo tienes en español Latinoamericano Lo pones español Un ratito nada más Y de ahí lo vuelves a poner a español Y ya está A ver, debería de funcionar otra vez Claro Desaparece Pero si lo pones a español España De momento Nomás por el gesto Vuelve a aparecer Ahí está Ese pequeño bug Es de Fortnite Que siempre pasa Siempre pasa Buenas, buenas Digis Buenas noches Buenas noches Buenas noches Comandamos Comandamos Que pinche que conozco Tiene gorra Si es cierto Ay ¿Dónde dejé mi gorra? No Es cierto La gorra Ya cenaste Si no Por mandarte un chanfuan ¿Cómo? ¿Cómo así? A ver Salió Estoy probando ahorita El Direct 12 A ver A ver Que tal El juego Va En rendimiento Nomás De chido Hola Pelao ¿Qué? Ay Me voy a decir Pelao No Ya me pongo ahorita El gorro Mejor Esperen Yo Yo Pensé Que todavía Mi Estaba Un poco Grande Pero Parece Skin Que Tiene De mis Estilitos Unamos De V Buenas Ese es el gesto Que acaba De salir 500 Pabillos La canción No suena Súenlo Activo Listo Ya saben Código Capiche Código Capiche En la tienda Del Fortnite Garantizado Buenas 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 Gracias Por el pase De nada De nada Ahí estamos Pues Claro que Si Pues para Las dinámicas Saben Atentos Atentos A las dinámicas Que se viene Que se pueden venir Dinámicas De chill Para que aparezca El baile Solo Cambie el idioma ¿Verdad? Si Solamente Cambie el idioma Para que aparezca Lo de acá Vale Si es que no les aparece Cambien el idioma Solamente por un momento Y listo Y utilicen El código Capiche Para más seguridad A ver Ojita Muchas gracias Por haber compartido Carlos Cueto Por el live Ricardo González Gracias por el live Y listo Gracias por el live 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 Y pues Eso A ver A ver Según yo Creo que va bien El Direct 12 A ver Vamos a probar Si explosiona ahorita La computadora Pues GG Ay los FPS A ver Direct 12 Licencia de visión Baja 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 Regálame el baile Con mis 100 poderosos Pavíos En efecto Bueno Fernando Rafael Hernández Recuerden que va a haber Dinámicas Más adelante Pero pues Muy atentos a ello Muy atentos Porque tenemos Feriado libre A partir de Creo que es mañana No A partir del 8 Si Del 8 Aquí Hay feriado Feriado largo Así que Luego Así que En uno de esos Días Puede ser Pase Puede ser Bailecillos Vamos a ver Antonio Romero Gracias por el live Fernando Rafael Hernández Gracias por haber Compartido Y por el live Antonio Romero Por haber Compartido El stream A ver Así se ve En direct 12 Voy a limitar Un poco De los FPS Creo que Si no Va a explotar Explotar 144 Bueno 120 Ya arreglaron El internet Así que Por ende No debería Desentar Faris Bájalo 120 Si Si Acabo de Hacer Eso No Dice Oh A ver Vamos a ver El mapa En Calidad Direct 12 Esa Mucha Todo el mundo Compartiendo Reaccionando Let's go Vamos a ver Vamos a ver Pero ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal Su día Con el Direct 11 Está Mejor Según Dijeron Que con el Direct 12 Había Un mejor Rendimiento Bueno Para las Gráficas Más Actuales Pero Aunque La mía No sea Tan Actual Quería Probar Nomás De Chile Pero Si De hecho De hecho Hasta le Corren Una baja De los 120 Pompi Arramado Api Buena 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 Sharki Tinkuin Kus Ponkus Buenos Buenos Días Ojo Dice Me enoja Me enoja Por dos ¿Cómo? ¿Quién le ha puesto? ¿Quién le ha puesto? ¿Quién le ha puesto? ¿Por qué le ha puesto eso? D partí ¿ Tituló ¿Quién le ha puesto? ¿Qué retti? ¿Qué retti? ¿Quién lo ha puesto? ¡Mi ¿Quién le ha puesto? ¿Quién le ha puesto? Oh Tㅎ Unlike To ¡To ! la de vida no se lo podemos solo basta una nada mas para que explosione kabum kabum a la vez no se diga en el som ah menos va bien uy wey, esa defensa espera algo algo malo ah bien pero mira esa calidad 4k oh 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 y cierto había una forma de de arreglar eso para que no se vea lo azulito no no era desactivando algo en configuración en configuración esto lo usé creo que con scar creo es de acá y no 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 compartiendo región no vivo de lleno de lleno de lleno que te marca los para desgarse porque el martillo está Cierto, olvidamos el martillo, el martillo, el martillo. Ahora es a martillazos. ¡Oh, my God! Que el disparo le pasó en el hombro. ¡Oh! Y ale. Vale, pero vamos más fluido, ¿eh? ¡Vale, buenas, Bikwit! Luis dijo si llegó a su casa. ¿Cómo? Luis dijo si llegó a su casa. Fernando Rafael Hernández. Llegó a su casa bien. Y quiz, gracias por ser like. Charky, gracias por haber compartido el stream. Pero pues, pa. San... No. Se quedó en el centro, viendo... ¿Qué? Con Sharky todavía... Uno baila y otro está ahí, este... Míralos. Están haciendo dúo. ¡Ey, qué! Nuevo dúo. Acuérdense si así va Direct 12. ¿Cómo irá en gráficos ultra, 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 ultra? Ahorita voy a San Pedro yo también. ¿Dibujarías una flor y me la envías? Gracias. ¡Ahorita! ¿Ahorita una flor? Papel y lápiz... Un... ¿De dónde saco el lapicero? ¿Para qué es? ¿Y por qué? En el celular dibujaba. ¡Ah, en el celular! A ver, déjame ver si... Si se puede. No encuentro. Aplicación para dibujar. ¡Ay, qué! No, chala. No encuentro. No, chala. ¿Vas? Acá no hay nada. Dame un touch. Quiero buscarlo. Quiero buscarlo. Quiero ver si hay algo para dibujar. Según yo, sí tenía algo para dibujar. Ah, acá está. Creo. Uy. Aguanta. Con pinceles ahí mismo. Va, pero se va a notar un poco, este... Bueno, pero ¿para qué? ¡Contexto! No me digas la... Lo de simple, ah. ¿Es morada o es azul? ¿Es morada o es azul? A ver. Pues dibújala como quieras. Va. Igual te la... ¿Qué? Mira, a ver. ¿De ahí? ¿Mi, mi, mi? ¿Mi? ¿De ahí? Va, vamos a dibujar una flor. Este... A ver, déjame acordar como... Mmm... A ver... A ver... A ver... Es... Ay. Ay. Si fue... Me censura después. Este.... Ay. ¿Por qué no me sale? ¿Qué? ¿No me sale? Dibujando este... Pero no me sale ni siquiera el pincel. ¡No! Bueno, hice lo que pude. ¿Lo checaste? Va. ¡No, Censuros me ve! ¡Auxilio! Ya, listo. Parece un árbol. No, porque tiene al centro... Un... Pues el... El amarillito del... ¿Cómo se le llama? Bueno... Pues eso. A ver... Si parece... Mándamela. Mmm... ¿Qué onda, bro? ¿Te gustó la temporada? Sí, de hecho está... Muy, muy, muy... Pues... Con muchas cosas todavía por averiguar. A ver... De hecho, el que haya regresado el Scar... Y... Creo que el... Fusil táctico... Es uno de los... Pues de los... De las cosas que... Está muy, muy... Muy chido, ¿eh? Aunque sí... Lo de mejorar y todo... De... La escopeta de combate... Para obtener esa escopeta, pues... Vale... Vale... Te... Te doy vibras... De... Mi color... Favorito es rojo... Ah, pues sí es rojo... Nomás que ahí sale como un... Una tonalidad... No sé cómo lo veas... Pero según yo es rojo... Slap... Slap... Molina... No. En sixtia aquél mundo compartiendo... Reacionando... Digo que tal a Season ya... Yo he jugado... Y entreotan a 바�rapo... En el segundo версio... Llega en el segundoастиan... Llega en llegar a otro enthalimi... Que tal un juego... Está chida, está chida Pero veremos Cómo van las actualizaciones De hecho Ya ha sido entregado a algunos Creadores de contenido La skin de Hulk No sé si Si lo han visto ya En partidas No Lo hice en un minuto Lo pude hacer mejor Aquí parece un árbol Yo quise agregarle Lo de amarillito pero no se podía No sé por qué Mira, pero lo hice Hice el intento Por eso Dime qué kinder estudiaste para reclamar Ah, mejor no lo digo Porque Si sale, creo Y de ahí me docea No, no, no Chau Vamos a hacer los splashes No me docea Vamos tranquilo Ya, pero ahí está A la flor que fería Ay, no Si, al día de hoy Hubo un poco de De caos De caos En Perú Por temas Pues No se pueden hablar No es sencillo Pero en seguido Todo está bien Voy a llevar minis Y así Y así estaría Bueno, si me vienen con el Mazo Ya vale Esperemos Esperemos Buah, le metí primero Escopetazo me faltan pedir dos flores no, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡A tu casa! ¡No! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¿Dónde se replica? ¡Saldo! ¡No! ¿Qué onda, vato? Somos la gente de... ¿Qué pasó? ¿Ahorita acá hay un albur? ¿Quién es? ¿O de Moncho te refieres? ¿Pero Ramón? ¿O cómo? ¡Contexto! ¡Contexto! ¿Está? ¿Vamos a llegar, formula? ¿Está? ¿Está? ¿Cómo slope? ¿Así? وx Es que ya tenía un buen utilizando la gorra también. No entendía el comentario que habían puesto hace un rato. El contexto, por favor. Ah, mira, no he caído acá. No se paga la gorra. Pelado está bien. No. No he caído acá, ¿eh? Ah, mira, de hecho hay una casa abandonada aquí. ¡Al agua fría! ¡Al agua helada! Me falta una flor. Como la flor, como la flor. Está un poquito fuerte tu juego. Así poquito. Ah, ¿te refieres a los gráficos? Ah, está en Direct 12. Estoy probándolo. Y de hecho no baja de los 120. Parece que lo han mejorado el Direct 12. Si baja, baja uno. Ahorita lo pongo a 144 a ver qué tal. Hola, comentaron que me mandaron afuera. Confirmado. Bueno, esa parte tampoco la he visitado, parece. What? Mira, a pesar que he caído en el lugar, no me marca que he visitado esta parte ni siquiera. ¿Te trasladará a algún lugar? No. Desconfirmado. Eh... Munición. Munición. Vale, falta todavía. Eh... Creo que es porque no hemos recorrido todo el lugar. Está bien, chat. Me apoyaría un último que estoy compartiendo, reaccionando. Pero que no parezca un arbol... Ah, refiriéndote. Arbolito, digo, hacia mi... Dibujito. Está bien. Qué bien, chau. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Nomás? ¡Nomás! ¡No se le tengan WhatsApp! No me puse nada. ¿Dónde me tienes ahí? ¿Cómo me marca el lugar? What the fuck. Para que veas la flor. Ah pues. Creo que estoy en el grupo de... Ahí está. Ahí está de hecho mi... Pero... Ni lo pongas acá. Mi personal. Personal. Vale, pero ¿por qué no lo incrusto? Nah, tienes que... Tendérselo un poco. Tendérselo un poco. Sshhh. Lo que se ve. Lo que por zapo. Zapo se lo fue. Ah, pero eso fue ese... Desde ahí ya ni me acuerdo. ¡Ahí te voy! ¡Casi me caigo! ¡Upa! 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 Súper. Tampoco era para mandar una flor, y es que otras... ¡¿Qué?! ¡Nado! ¡Qué bien chat! ¡Que capi es un niño berrinquido! ¡Sapocat! ¡Mira! Está bien aprendiz desde el... la palabrota. ¡Brito Samuel! ¡Bienvenido a la familia! ¡Gracias por el like! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. A ver... Pero solo es para... ...para iPhone o para Android. ¡No! Ohhhh... Aquí había tres Dios, 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 me caigo ¿Qué es eso? Ah, la mata Mmmmm Mmmmm Nah Le deja así, creo que me lo hizo Ya Ah, se lo clavé Oh, lo rompimos Ah, tiene martillo Una que le caiga Una que le caiga Y ya está Ah, también está ahí Bájemos Nomás Nomás un poquito Ah, también tiene Ah, si me voy a percutar Hay uno al costado También que está utilizando eso ¿Quién más Más dramas Del chat? ¿Quién es el más dramas del chat? Hola, Bencho, mira lo que se ha hecho Usted está loco, usted está loco, usted está loco, chico No está loco, chico Claro, como el piquí Ah, se cayó No, no, se cayó Ay, bueno Esplay What? ¿Por qué? Salimos, 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 salimos Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas ¿Cómo andamos? Tiene que aparecer live David Flores, gracias por el live Igualmente Luis Francisco Quispe, muchas gracias por haber compartido el stream Oh, el martillo, el martillo No puse pared Confirmo Está bien, ¿y tú capi? Muy bien, muy bien Aquí andamos Oh, el chill Tenemos feriado aquí Donde estamos Así que Ahí Wow Estamos probando la resolución Del direct 12 Que sea un poquito mejor Un poquito mejor el juego Chido Precisamente a todo el mundo compartido El directo Alexander Ignacio Siempre live Buenas noches Buenas noches Por allá también Ahí salió A ver Creo que Se celebra Vale No sé si están seguros de eso Pero Nos hicieron periodo largo Muchas veces coincide A veces con 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 otros lugares Aquí tampoco No he visitado Acá no Como 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 Yo pensé que también Al menos Un día Dos días De chill De chill De chill A ver Chicos Vamos 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 Y así ya casi, casi, mira, día número 3, 4, ya estamos en el último que es el mapa, nada más de chido. No, ojalá para desgazar, pero pues no. Pero ahí, siempre ahí, creo, en el calendario, siempre hay un día de diciembre de descanso. ¡Volvida! Buenas de vieja delgado. Debi, Marisol. Debi, Débora. A ver. Ok. A ver. Qué bonito se ve. Pero qué buenos gráficos. ¿Han visto el meme que dice ahí? Hostia, pero qué buenos gráficos. Dios, pero qué gráficos. Bueno, es un video. Ah, bueno, sí, en Navidad. Navidad y Año Nuevo. Y así. Eso sí, siempre. Aunque, 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 aunque. En algunos casos, el mismo día de Navidad. Por ejemplo, a mí sí me dejó un día, el día 24. Pues cuando estaba, eh, hace mucho. Pues, el mismo 24. Elaborado. Ay, qué bueno. Talidad 4K. 4K. En el tiempo. Bueno, pones hasta esto. Mira. Qué pinta la casa. Estamos llevando pulcuras. Sí. 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 Pero es que estaba ahí con unos asintidos. Unos asintidos, altri asintidos. Qué pos. Por supuesto, no... No lo hemos... Eh... Acabo aquí, pero... Ah... Bolsa aquí... No dice... No distraemos de chill... Básalo bien... Ahora de la división... ¡No! ¡Cuántas has ganado! Este... ¿Niveles? Digo, este... ¿Niveles? Ahí está, un nivel más... Acabamos de ganar un nivel más... ¡Avea! ¿Ya tienes el ala delta? Sí, sí, de hecho lo saqué en... Claro, fue el mismo día... Pero fue en un squad... Un squad en el squad... Se nos complicó un poco en... El primer día... Pues a primeras horas sí se nos complicó... De hecho ya arreglaron el internet... Y mira... Se ve otra calidad también porque... Pues... Dije... ¿Por qué no vamos a probar el directo? ¿Qué es eso? Oh, lo reventamos... Oh, oh... También... Es una bombona... Ah, el otro... Ah, se fue la bombona... Ah, se fue la bombona... Ah, se fue la bombona... Bueno, al barril de escudo... Y ale... Y ale... Y ale... Me craqueé el otro que estaba disparando de lejos... El paraguas es este... Pero suena... A ver... No, este no es... Este... Vamos, squad de 7... Jalo... La verdad... Se va a armar, ¿no? Cervo, squad... Chill... Se arma... A ver... Cherky... A uno... It's... Cherky... Espera... Lo sonizo un poquio... Oh, la verdad... No, no, la verdad... Lasana... Unguang... Buenas... Tu... y está muy bonito el baile pero esos 100 pavos vamos a ver este es el sonido del baile para los que no lo han visto la nota rápido primo en efecto ganamos tan rápido la partida que ni se vio ni se vio ese es el baile sí o de 500 pavillos en código capítulo código pichón tienda del forno a ver lo lanzó marlon qué ¿Ahí te puse? ¿Qué? 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 ¿Cuánto pasa? Es que no les aparece el baile, si es que no les aparece, digamos, no les aparece. Miren, cambien en idioma, por ejemplo, tengo un español de España, si lo pongan en Latinoamérica, creo que desaparece, mira. ¿Ya ves? Desapareció. El mago lo hizo de nuevo. El mago lo hizo de nuevo. Pero si lo pones en Latinoamérica, no este, perdón, España. Ya. Ahí aparece. ¿Entendieron? Es un bug. Es un bug nada más de la tiendita. ¿Qué? Es un bug, vi que. Vamos a darle... Es un bug. Es un bug. Es un bug. Es un bug. Fatele le da. What? Squad Chío, vamos a ver si��le nosotan. . Muss. Chío. 3 mario mendoza gracias por el live gracias por el live gracias gracias por el live también a ver esto tiene la parte de no se ve toca toca como como me falta pedir una flor pero estoy en orgullo para que estas pidiendo las flores que te importan quiero saber dime por que estas pidiendo flores son 5 pesos 5 pesos bongin es la unica persona que estén que quiero saber esa tienda tengo yo toda la tienda que ojo lo tiene voy a elegir el ching primo ching ching a ver ching 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 es un ching 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 No, no me abierto mejor, ahí te voy a hacer, no, no... Me puse el venta y no me dejó de forma, ¿por qué no me dejas forma? Ojo, un Elite, vi un Elite Hay que ir acá ¿Dónde? ¿Acá? Va Hija de tu mami Dije, qué bonito, dije, no, pero... ¿Qué? ¿Por qué me sale marcado acá? Acá, y después acá Y el mapa me sale diferente No sé Es ahí, ¿no? Hay que... ¿Qué pasa? No, todavía no Creo que hay primero acá, yo creo que lo dejo en la mitad Ah, mira, el mapa... Ay, pero acá hay gente Tiene efecto el... Tiene efecto el... El paraguas Ay, no, hay gente con armas Ahí viene la tienda Ah, pero viene la tienda, güey Tengo barril Tengo barril Ahí está Si alguien quiere el barril, la misma Pues yo creo que todos, ¿no? Porque, pues... No sé, no tenemos efectivo Pues aquí te viene un cuadradito donde nadie puede entrar Solo yo Pero traten de... Sharky está peleando, Caprici No, Sharky no peleé todavía No tengo ni escopeta, pero... Está peleando eso... Eh... ¿Ve Caprici? No 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 Vale Voy a echar el... Ah, me quedé sin material No Queda, Dios Me quedé sin material Me quedé sin nada No 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 Tengo que ir Oh No 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 puede ser Viene acá Viene acá, viene acá Toma tu flor Uy, maté uno Maté uno, maté uno, maté uno Con el alcalde Pero donde están, a ver No sé Pero arriba Bien arriba Pues sí, ¿ahora no me has visto? Ya tiré ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Lo remataste? No, no se da No se da No se da Necesito esta escopeta Puse la bombona abajo Ya ¿Ya aquí? ¿Qué haces? Creo que voy a matar a un arco Pero hay gente Se da 25 flores ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Muy bien Están reiviendo incluso Persigan, persigan, persigan No puede ser reiviendo No, es, es, es... ¿Tú estás disparando, hijo de tu mami? ¡Aquí, sana! ¿Y quién me está disparando a mí entonces? Yo no ¡Aquí hay uno conmigo! ¡Ven! 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 Puede ser donde quedó Puede ser donde quedó El boss, ¿no? ¿O no? O no Es que veo la estatura Pero no veo al boss ¡Al big boss! Creo que lo mataron Yo vi las huellitas Sí, veo las huellitas Pero no sé si es El que se escapó O es el boss Se baja El boss ¡Ah! ¡T우�man, no lo maten! ¡T우�man, no lo maten! ¡T우�man, no lo maten! ¿Por qué? Porque tengo que darle un disparo Tengo que darle un disparo ¿Es necesario el disparo? Sí, 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 sí Porque si no, no cuenta como que le ayudé ¿Qué está? ¿Dónde estás? ¡Aquí! Me persigue Ya ahí No me digas Eso nada Eso nada Dios mío, ¿por qué? Por negligencia Llevo esto ¿Era para una misión? ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Ups! ¡Un saludo a todo el squad! ¡Ojo! ¡Un saludo a Zerik Gertza! ¡Un saludo a Zerik Gertza! ¿Cómo que...? ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Así que... Florcita es... Florcita es... ¡Oh, my God! ¡Viene la zona sana! ¡Corre! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¿Porque no puedo saltar? Ah... ¡Viene la zona! ¡Súbete, síbete! ¿Dónde? ¡Ah! Tengo amigos, adiós. Creo que el martillo del... ...del... ...del boss... ...creo que es... ...mejor... ...porque veo un puntito más grande... ...coz dele. ...fue... Oh, es mi imaginación. Dejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Dile a mi dude que contesto de las flores. Dice Fernando Rafael. Es porque está pidiendo una flotita. ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Ahí ya! ¡Seguro! ¡Fijo! ¡Que la sana! ¡Sana, aquí! ¡Oh, my God! ¡Le vienen los dos! ¡Me boxearon, incluso! Dile a ella. ¡No, esta crea que te la doy! ¡No puede ser! ¡A tu izquierda también hay pato! ¡Eh! ¡Aún está muerta! ¡Aún lo acabo de crackear! ¡Ahí está a tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu izquierda! Espérate. ¡Dale con el martillo! ¡Dale con el martillo! ¡Dale con la silla! ¡No puede ser que... ¡Aí! ¡Tres locos! ¡Eso! ¡Dos locos! ¡Va la roca! Ahí va Aguanta Va, va a venir ahí en esta camioneta Está Está Creo que se metía ahí abajo Ahí está Ahí hay 3-4 igual Ahí está Ay, me le cayó No tengo materiales inciertos Sí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 No tenía ni material tampoco ¿Son otros? Sí, son 3-4 Eh, de futbolista, ¿verdad? No Charki, vete Charki De esperanza No sé, no No, Sam, dejaron la de la... What? ¿También hay para que le sigan la placa como de ahí? ¿Cuál? Es... ¿El Squaring? Ajá No Yo creo que se puso... Se trajeron ¿Qué pasó, CJ? ¿Vale? ¿En qué es la playa? Me Drew Mira, desce ¡Es! 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 Es! ¡Ecomo está en... ¡Es! ¡Es! Está bien No 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 ah luego todo el vídeo compartiendo reaccionando ya no parece win ahora sí ¿Qué? ¿Qué está poniendo bailecidos? ¿Qué está poniendo bailecidos? No, 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 diga hola. No, 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 no. ¿Me puedo ir? ¿Claro? ¿Claro, clodón? No, 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 no. No, 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 no me encuentro. Así que. Pero basta con que pongan los segundos y les aparezca. Este, o sea, aparece, pero... Aparecen varios, caprich. Hay varios, caprich. Capricho uno, capricho dos. De acuerdo, está sin riesgo. Voy a caer aquí. ¿Que es tu mami? ¿Que es tu mami? Si ¿Que es tu mami? ¡Fue, rompete! ¡Fue, frío! ¡Fue, no! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Diego, Diego! ¡No, no, no! ¡Diga hola! ¡Aguéntame! ¡No tienes armas! ¿Estás viva? ¡Nani! 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 ¡No es cortina! ¡Zumbado! ¡Se enfrían! ¡No! ¡Se enfrío! Llegaré la tarjeta. Espérate. Espérate. Me acuerdo. ¡No, Shaky! No, Shaky. Está bien, no matáis. Toma. ¿Van a revivir? ¿Quién está reviviendo a Shaky? ¿Están viendo? ¿Estás de Shaky? Sí, sí, pero está ahí atrás de él así que vay! ¡Vay! No, pregunté si era Shaky el que estaba reviviendo... ¡Ya! Pero estaba viviendo detrás de él. ¡Venga, venga! ¡Ah! Me hizo daño eso. ¡No! ¡Es un ataque un ataque para horror! ¡Es un ataque con p aluminum! ¡Kefe w900 dadle ve snoó! ¡B chafe w900 dadle vewynj manla! ¡Cuidado claro! ¡¿En Novotty ! ¡Aaah! ¡Mm! ¡Ah! Estaba dando una guiamita No, este Shark, que tenías que venir justo por nosotros Pero no tenía armas, pues Por eso pregunté, ¿es el Shark el que está reviviendo? Y cuando ya estaba yendo, va a venir No, no es Shark Vale Vamos a visitar seis lugares No puedo dejar ni listo. ¿Ahora? Vamos a lo bien solo. No puedo dejar ni listo. Desde la lobby. Esa me lleve todo el mundo compartiendo, reaccionando el chat. Me apagaré mucho mucho con un buen like, una buena compartida. Y ahora sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué no? ¿Qué se echó? Nada. 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 Hmm. Hmm. Espechosa. Espechosa. Ojito, Teddy Quinn. Muchas gracias por el host. Thank you, thank you. Muchas gracias, Teddy Quinn. Creo que sí. ¿Prenuncia? Teddy. Gracias, Teddy. Thank you, thank you. Por el host. Se agradece mucho, mucho. Bienvenido, bienvenido. Espero que lo hayan pasado muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? A ver. Desde aquí. Ahí está. Teddy Quinn. Vamos. Let go. Comandamo, comandamo. ¡Fuerza Cherki! Jeje. Sí, yo estaba batallando contra el squad, pero... ¿Yo? Mira. ¡Una renegada! ¿Qué? ¡Una renegada! Tómalo. No. ¡Una renegada! ¡Una renegada! Tómalo, tómalo! ¡Oh! ¡Pusiónate conmuro! ¡Pusiónate! 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 ¡No! ¡Renegada! ¡No! ¡Renegada! ¡Rodrigo Millano! ¡Gracias por el like! ¡Oh, con una renegada! Bueno, no se ha visto al ver así nomás. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Van a hacer la renegada? Vamos a ver. A ver. Si nos cruzamos con la renegada ya valimos ya. ¡Hola, bro! ¿Qué pedí? ¡Claro! ¡Estoy como Elite Capiche! ¡Elite Capiche! ¡Oy! ¡Oy! ¿Quién cayó? ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya caíces en el agua Y acá estamos valiendo Ven, 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 Dieguis Fúgale, fúgale, fúgale Estamos en desventaja Cayó Sherky Y Debbie está en el agua Ven, tengo una piedra para volar Ven, 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 ven ¿Dónde está? No lo veo Fúgale, mijo, fúgale ¿Es un mini? No, aunque ahí no No, mejor ni le Ni lo puse así, eh Ven, 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 ven Ven, ven, ven Go, 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 go No, lo veo donde crees que era ¿De dónde apuntaba esto? No, por lo menos acá Por lo menos esto Ah, chido, rotación chida No te saca volando eso de ahí No te saca volando eso de ahí No te saca volando eso de ahí ¿Qué es que ocurre? Oh no No te saca volando. ¿De dónde estamos acá? No te saca volando eso de ahí No, estamos muy lejos Tienes que pasar por granja y después por todo este lugar Ahora ya no hay globos Ah mira, vas a hacer el camino Caminos de la vida Son como yo creía Ah, ahí se encontraste Creo que tienes un espacio más para llevar este splash a tu costado Regalé el splash Regalé el splash Regalé el splash Vanessa Tellez Que recibe un like, Vanessa Tellez Buenas, let's get Charki ¿Dónde se quedó? Charki puede revivir en granja Creo En cantera muy difícil Ahí pita No, te vienen persiguiendo Fuga, 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 fuga Eso de ahí, eso de ahí Eso es nada más para correrle Ah bueno Caralito Rafael Díaz Que beto, gracias por el like Buenas noches, buenas noches A ver Llegarán A ver Llegarán Es a Charki A ver, ¿dónde está Charki? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero caen mis ojos? Así mil años Se va a demorar para caer Está con los globos y haciendo la Rotación con el martillo Increíble No sabía No sabía que eso se podía Oh, mi cometa Mira, que hay para arriba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Se me chas, me apoyaré mucho mucho con un buen like Una buena compartida ¿Qué? 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 A ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién está más cerca? Vale Será mejor que los dos hagan La revisión En el carro para que Podemos ir Creo que a esta casita Creo ¿Por dónde vamos? ¿Aquí? ¿Hay Pipol? A ver Déjame check Ah, sí hay Pipol Ah, están peleando por ese carro, ¿eh? Ve con Charki Ah, mira, viene Charki Pasó uno a tu delante Ya lo viste No, no No, no No lo busques todavía No, no Júntate con Charki 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 Los dos caigan en las martillas No, no Sí, eso es No, no Tengo Charki Tengo el Glau, mira Vamos a escapar No sé. El globo deberían ponerlo como en los cobrecitos así para poder encontrar con esa habilidad. Ah, sí, aquí también. Despejado. Despejado, todo el mundo compartiendo, 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 recuerden, código capiche en la tienda del Fortnite, código capiche. Aquí. Los dos, los dos al mismo tiempo. Corre, Cherky. Dale de malito. Ya llegué. Jueguen. Jueguen. Thank you. Just thank you. Bueno, aquí ya luciaron. Ok. Aquí ya tengo pistolitas. A ver, por si sirve. Ok. Lo que opinen. Lo que opinen. No hay ahí nada. Están peleando el escenario. ¿Están peleando? ¿Con el boss? Dale, 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 dale. ¡Ahí se ve. ¡Ahí te voy! No, no, pero pues... Uy, maté a uno, maté a uno, maté a uno Espérate, no tengo escopeta, ni tengo escudo, ni tengo nada Literal voy a... A entregarles la esquina Ay, no No, sal de ahí, no No, 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 no No me da una duda Ay, se ríe, te pegó él No, Sharki No, 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 no Con una pistolita, ¿puede? ¿Cuánto? Sí, la pistolita bajó bastante Te engare, Sharki Andaaaa, yo voy No, 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 no ¿Qué? ¡Joder, güey! Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Cómo ando con Kati? Ya estás. Ya sabrás. Estoy en este mundo. Va, voy a crear la flip para el sorteo. ¿Quién es? ¡No! ¿Por qué estaría tan sorteado? En la capina. En la capina. En la capina. A ver... Nos separan de coronita. ¿Vas a aprender? ¿No? ¿Quién? ¿Ahora? 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 ¡No! ¡Que debo! ¡Ah! No... No... ¿Quieres darle a Tapu? ¿Por qué hacen así? Si no, le hacen Tapu, dices justo que te quiere dar en tu mano Dice que 1v1 ¿Quién? Wichow 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 Pero ahí se armaría creativo, ¿no? No... No... Points Y los creativos ¿Ahora? Te estoy preguntando No... Porque ahorita Wichow va a prender, entonces como que no va a estar como que una bala con nosotros, ¿no? Mmm... Mmm... Pues... ¿Qué? Ya vamos Esperamos, mira... Ya vamos Mira... Vámonos... Vámonos... Sí, me lo voy... Pi... 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 No, otra vez que le tiro... Como el líder... Tú sabes poner el... La... 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 isla... No... ¿. Deja... Vámonos... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Pinta El pecado ¿Qué? ¿Que queda? ¿De qué huicho no? Este arquibuicho ¡Chachibuicho! ¡Noooooo! ¡El equipo roqueta se lo vencido para mí! ¡Nena! ¡Puerta! ¡No puede ser! ¿Con qué signo está? Es con la de zombie, ¿no? No lo vi ¿Tienen la misma esquina? No son juntos ¡Oh! ¡Pordito Streetcar! ¡Otad puljudicos! ¡Nunca! ¡Vamos! ¿Dóctora Nevis? ¡No, doctora Nevis! Ven, por tu Mickey, bailarín, ¡de la suerte! 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 ¡Mucho! ¡De la suerte! ¡Toma, tu Mickey! ¡Ay, sueldo! ¡Está entreído! ¡Está re de vida! ¡Está re de vida! No hay razón, está tumbando, creo, hija de Shubami... ¡No! ¡Le fallé el tiro, Shalke! ¡Tumbadora, tumbadora! ¡Ahhh! ¡No, no me hizo! ¡Increíble! ¡Déjeme ganar! ¡Digo, este! ¡Ay, ¿por qué no puedo? ¡Me bugeo! ¡Más de un 10 partidas, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Déjeme, doctora! ¡No, no! ¡No, no! ¡Maraví! ¡No, no! ¡No, no! No. Nooo, no por qué Nooo, estoy a uno de ganarle Ay, ay, ay El nivel es para... Por favor Ay, doctor Doctor No, doctor No, doctor Si, alguien está tumbando ¿Quién está tumbando? No, 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 no Nooo, tres No, increíble No, no, no No, no, que no me disparen No, no, que no me disparen No, no, que no me disparen Y ahora sí ¡Ahí no! ¡Pero! No, Diego, para que te metes Diego, correo a tu... Doctor Witchor Para que te metes, Diego Y... Loco, Diego A pico A pico No, para que te metes Querías picotearme, no? Yo no tenia balas, hermano No... No, no, no Tienes picotearme No están aná Yo no tengo balas, yo no tengo balas, yo no tengo balas, yo no tengo balas Yo si no tenia balas Pero ok ¡Te escopeta! Dale, bicho ¡No, sin picoteo! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está, ahí está, ahí está Abajo, abajo, abajo Está volando todavía No tenía balas, no tenía balas Pull box Ahí lo ¡Doctor! Esto puede chill, ¿eh? ¡Doctor! ¿Qué es montada? Puede chill, debía ¿Aquí? ¿Aquí? Ahorita me hacía mucho así ¡Sapate un reto! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡No! 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 no tenia balas de mi no tenia balas de mi no tenia balas de mi no tenia balas de escopeta unas manas palpery wicho Y por ahora todo emparejado, de momento. Todo emparejado. No se me vayan a entrar en la suerte. ¡No! 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 ¡No balita! ¿Por qué salió una balita? No tengo balas. Me persigue la justicia. Dios. ¡Dios! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡CHARKI! ¡No! Ahora Charki va al primer... No, chévale. Puedes remontar... ¡Convertiendo en react y siendo chat! ¿Es invaleable? Miran, te disparo Invaleable, no le estoy disparando Va, nada más que te la vi ¡Ay! ¡Alguien sí, no! ¿Vale? ¿Qué es que se ve ni una jugada? ¿Qué está haciendo, bebé? ¿Qué está haciendo, bebé? ¡Ah! ¡Toma lo comí! ¡Nos más! ¿Ya tenía que avaliar la dirección de la gente? ¿No? Bueno, ahí se ha imaginado. ¿No se lo ocurre o no? Maravilla. ¡Doctor Winshop! No, Dr. Winshop fue cruelmente. Oh, oh. Oh, oh. Complicado panorama. No, no. Este mechato virus compartiendo red chill and doom. Algo de chill. 4-4-2-6 Ay, ay, ay. Tengo que reverter la situación. Se revierta aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hombre se cayó, ¿quién se cayó? ¿Quién se ha convidado? ¿Qué le pasó a D.V.? ¿Ya volvió? Ahí está Ah, pero no nos deja invitar, qué raro Le fue a lo neto D.V. 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 Que no creo... De verdad no quieren sus... Charly pensé que iba a abandonar... Charly! ¡Siii! ¡No! Va, la última Ya, se dieron en la bauta Ya, bailo Ya, baila ¿Porque están empatados? Bueno ¿Esa fue la última? ¿No? Me faltaba una pequeña última No, bueno, la última Estoy ronda 20 de 20 Ay, no puedo salvar Oh, Dios ¡Gracias! 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 Se fue al refrio de equipo ¡Gracias! 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 No lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! No sé traducir Yo los voy dejando, dice Cherky No, Cherky Yo quería hacer tres No, Cherky No perdimos Ese era el baile, ¿no? No que vivir, dale, Cherky Thank you por jugar aquí unas partitas De chill A ver A ver, creo que ya lo puedo dejar de hacer Del pase Masai Con lentes Y sin lentes No, los pavitos Cristian Dominguez Gracias por haber compartido el stream Bread like A ver, recompensas adicionales Vale, si de acá no 26 días A ver, no sé si va Ahora sí No, no sé No lo he predeterminado a un guardado Está bien Está bien el paraguas Está bien el paraguas Ech, chino De chill De chill De chill Es que lo malo Después de los creativos Siempre después Se va Por eso que no No creativo mucho Al principio Era para recién hacerlo A las dos horas Pero bueno 8-8 está Advierto que ando mal De FPS No te preocupes Es la última Vamos a ver Es cierto Si lo subo Hasta los 165 puede aguantar Pero Quiero ver en 144 Si lo aguantan No aguanto Mi gráfico en sí No aguanta los 144 Bueno en el modo Direct 12 O eso creo Que no es bueno No bueno sí Pero no Por momento sí Y después se baja A 110 120 130 Pero pasa los 165 En rendimiento normal 3 de 1 Buenas noches A lo mejor lo reduzco a 120 Oh my god Eli Bernando Hernández Bernando Reveille Oh my god I'd prefer converti-do Wp Oh my god No way Man Wp No way Dime que estallé con todo y el que me dio en... Sí, estallé con él. ¡Ya, Dev! Este ahí, eh. Puede ser, falto yo. Pues ahí, en el cornet. ¡Hombre, no estás! ¡Tú, tú, 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 tú! A ver, voy a buscar la gorrita. A ver si la encuentro. Creo haberlo puesto... En el capón. A ver. Lo voy a buscar. ¡Tú, tú, tú! No Lastimosamente no encontramos La gorrita A ver No encontramos la gorrita Oye Go Hmm, no brunda A la penche, mira cuantos han bajado por ahí No 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 ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Tengo que, reveses Tranquilo ¿Qué haré? No 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 ¿Dónde se habrán caído ahí? Bueno, de todas formas, tiene que ser un 2 vs 1. No, no, no. 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 No, hay armas, no me las digo. Increíble. Ese no cuenta. Nah, el arma no me la dio, fui justo directo. Ahora más. No me la dio el arma porque si no le caía con todo. No me la dio. No me la dio. No me la dio. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se rompe! ¡Suscríbete! 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 Por 5 de vida No, mejor era esto No, ya lo había Ya valió Ya bailó Era broma Ya lo No, ya lo había 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 Vale Vale No, ya lo había 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 No, ya lo había